La primera entrevista de la mañana, como decíamos, el PIT-CNT recibió días atrás a una delegación del Frente Amplio para discutir la posibilidad de convocar a un plebiscito contra la ley, ahora ley, de seguridad social que se aprobó el mes pasado en el Parlamento. Sobre la mesa está un informe técnico del abogado constitucionalista José Corseñac que avalaría o dice que la vía que se puede recorrer para hacer cambios en ese sentido sería la realización de un plebiscito, de una enmienda constitucional en las próximas elecciones nacionales. Vamos a conversar sobre en qué está el Frente Amplio en relación a este tema, cuál es su postura. Para eso recibimos al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Bienvenido. Un placer, un placer como siempre. Bienvenido. Gracias por estar acá. Empecemos por ese tema y más temas para conversar. Cinco delegados del Frente Amplio se reunieron con el PIT-CNT. De todas formas, la postura se va a tomar en la mesa política. Es así. En ese punto están ahora. Bueno, falta mucho porque hay una posición del Frente Amplio que es otra, que es la que planteó el Frente Amplio en el acto del 26 de marzo, que es que si gana la elección nacional y construye mayorías parlamentarias, va a convocar el 2 de marzo un diálogo social donde participen empresarios, trabajadores, jubilados y partidos, para construir una reforma de seguridad social integral que abarque al niño desde cuando nace hasta la persona cuando muera. Digamos, la protección social tiene que ver también con la pobreza infantil. La protección social también tiene que ver con los cambios en el mundo del trabajo, con la reducción de la jornada laboral, también con las prestaciones y también con el financiamiento. Y me imagino que ninguno de ustedes, menores de 40 años, estará tan de acuerdo con que la totalidad del financiamiento de la previsión social caiga sobre los trabajadores con más años de trabajo y un menor egreso jubilatorio. Con lo cual, estando ante una muy mala ley, una muy mala reforma de la seguridad social, es que nos planteamos transformarla con diálogo social. Acá hay otra alternativa que planteó el PICNT en el acto del primero de mayo, tomamos nota, les pedimos una reunión para escuchar los fundamentos técnicos, pero también los fundamentos políticos de ir hacia ahí, pero no estamos hoy en condiciones de tomar esa decisión, ni en mesa, ni en ningún organismo, entre otras cosas, porque el PICNT no lo laudó, ¿no? O sea que ahí está. De momento están en dos posturas distintas y parecería que la propuesta del Frente Amplio va a ir por ese camino Bueno, veremos, porque los hechos son caprichosos, si los hechos cambian, uno no se puede quedar en una posición estática como si nada sucediera. Bueno, en parte le pasó eso al Frente Amplio en relación a la postura que adoptó el PICNT cuando se recorrió el camino de la luz, ¿no? Bueno, yo ahí estaba... ¿En el otro lado de mostrador? Y también te arrastraron a vos. Bueno, no, ahí fue muy negociado eso, hay una fábula, como todas las fábulas me causan muchas sorpresas, pero también me divierten de que prácticamente nos empujaron, negociamos cuatro meses, cuál era la mejor formulación, Es una forma de decir, en realidad quedaste en minoría la votación y se terminó yendo por el camino. Sí, pero ya ves que las minorías a veces aciertan y a veces cerran. Luego el resultado del referéndum fue de mucha acumulación para... Bueno, en particular para el movimiento que yo integraba, pero por vía indirecta el apoyo del Frente Amplio significó niveles de acumulación muy importantes para la izquierda uruguaya, para el progresismo uruguayo. Y también es verdad que se tuvo con inferioridad económica, con una campaña muy menguada en relación a quienes encabezaban la campaña del NO, con la aparición inconstitucional del presidente de la calle Pau en la campaña, apenas perdimos por un punto. Entonces, digamos, es verdad que esa ley, que desde nuestro punto de vista era muy negativa, quedó en el ordenamiento jurídico nacional, pero también es verdad que se terminó aquello de que el gobierno del presidente de la calle Pau era impermeable. No, no era impermeable. Apenas tenía un poquito de la mitad en ese momento. Ya lo sabíamos, así ganó la elección. Fue todo un ejercicio que terminó... Bueno, hablaban en ese momento de 66% de popularidad. No, de aprobación, ¿no? De aprobación. Hablaban en ese momento de 12 puntos de ventaja. Hablaban en ese momento que la tendencia, que ese referéndum fuera pareja era prácticamente nula. Pocos días antes, las encuestas que ustedes mismos publicaban daban 6 o 8 puntos abajo. Las de un mes atrás daban 12 puntos abajo. O sea, es previsible con el diario lunes, con el diario del viernes. Era una derrota segura. Acá, yo me cansé de decir, va a salir igual que la elección. Está el país dividido en metades que son más o menos parejas. ¿Cuál es la forma? A lo que voy es, porque tampoco tiene sentido volver sobre ese tema, me parece. No, no, no. Pero si no fue demasiado esfuerzo y movilización, no solo para el Frente Amplio y el PICENTES, sino para todo, porque, por ejemplo, el programa acá estuvo dedicado durante meses a estos temas, que después resultaron no ser tan dramáticos, por lo menos en los efectos. ¿Por qué? Para la mitad de las mujeres que están presas en el penal de mujeres por entrar con 15 gramos de marihuana, es lo más grave que les pudo haber pasado. Está bien, pero no es la... Entiendo que para ustedes no sea importante. Para mí lo es y para esos 100 mujeres lo es. Pero ustedes no fueron por ese artículo, fueron por... ¿Cómo no? Por ese y casi 200 más. Los de seguridad. ¿Cuál fue el tema de seguridad que se resolvió? Y pronosticaban una serie de catástrofes que iban desde que ante él se iba a fundir por la portabilidad numérica. No, no, eso no lo dije. Bueno, más o menos. Perdóname, pero eso no lo... Iba a perder cliente y perdió. ¿Cuánto perdió? Por favor. ¿Iba a hacer una catástrofe? No, sí, sí, sí. ¿Qué tiene? Eso va variando. ¿Qué tiene memoria? No, no, el último reporte... ¿Lo tiene tenis? Lo tengo yo. Pero no, es lo que se decía, que se iba a usar por algunos, por otros no. ¿Ustedes no admiten que en muchos casos llevaron a una instancia de democracia popular, es decir, de que todo el Uruguay discutiera cosas que no tenían la gravedad que tenían que haber tenido? O no la tienen hoy, porque usted sabe que cuando una ley se empieza a aplicar, algunos efectos son inmediatos y algunos efectos tienen décadas en empezar a cumplirse. Lo sabe igual que yo, porque ha estado en la vida. Pero hablaron de desalojos express, de la portabilidad numérica... ¿Por qué no hay alquileres para desalojos express? Bueno, pero también hablaron de que no iba a existir más la educación pública, básicamente. Eso no, pero... Eso me encargué yo mismo de decir que había sido una frase equivocada de una campaña de difusión. No se puede seguir hablando lo mismo. Porque si la persona dice, esta parte estuvo equivocada, la sacamos. Bueno, pero hablaron de abusos policiales, hablaron de desalojos express, en eso fue medular. ¿Vio alguna de las imágenes en la puerta de los liceos con niños de 16 años ocupando un liceo haciendo ejercicios policiales? Entonces, eso en mi país no me gusta verlo. Capaz que a usted sí, a mí no me gusta. Pero le dijeron incluso que desalojen porque la LUC y Jerónimo dijo, a mí no me representa y no me pasó nada, digamos. Realmente incluso parecería que no se aplicó la LUC en ese caso. Pero los chiquilines, yo tuve 16 años y milité y trabajé para cambiar la lógica de liceo al que iba y trabajé en condiciones nefastas porque ahí estaba la dictadura que te medía si el pelo cruzaba, bueno, vos no hubieras entrado. Pasaba el límite de la camisa o no. Y en esas circunstancias igual los jóvenes se ingeniaron para movilizarse. A esos jóvenes hay que respetarlos, no hay que pedir que tengan los fundamentos de una persona de 40 años porque están en un proceso de formación. Luego, si tienen derecho a ocupar, a mí me gustaría que ustedes trajeran un abogado para que interpretara si la LUC abarca o no a los estudiantes. Para mí no los abarca. La huelga no es una huelga estudiantil. La huelga es una huelga de trabajadores que resuelven determinada medida. Ustedes se cansaron de entrevistar acá hombres y mujeres del gobierno que decían esta frase. Con esta ley vamos a garantizar que los trabajadores ocupen, que los empresarios ingresen y que los no huelguistas ingresen. ¿Saben lo que pasó? Que los que hacen huelga los desocupan. O sea, una de las partes de las promesas que hicieron la incumplieron. ¿Cuál? La de los trabajadores. Sencillamente porque gobiernan para los más poderosos. Esto es lo que nosotros sentimos y esto es lo que nosotros decimos. Bueno, por supuesto puede haber puntos de vista. La reforma jubilatoria. Sí, me gustaría dejar en la LUC porque ya realmente era mi posición todo el tiempo, que le estábamos dedicando demasiado tiempo en aquel momento. Bueno, pero me preguntan ustedes. Está bien, está bien. Entonces, en todo caso, reúnan a la producción y hagan autocrítica. Yo no quería hablar de la LUC. No sé cómo salió el tema, no recuerdo ahora quién lo trajo. Culva mía, yo lo traje en relación a la discusión que se estaba dando. Tienen posibilidades. No, ahora recuerdo, Nico dijo si el PIN-CNT no había arrastrado al Frente Amplio en este tema. Está bien. Pero volviendo a la reforma jubilatoria. Entonces tenemos al PIN-CNT que quiere ir a algún tipo de consulta popular. Y el Frente Amplio que dice, cuando seamos gobierno, vamos a convocar a un amplio sector de la sociedad, a todos los sectores de la sociedad, a discutir una nueva reforma. ¿No sería mejor adelantar este camino y empezar a tener un proyecto previo a la elección? Porque parecería ser un punto importante, en este caso sí lo considero, un punto muy importante para la gente cuando va a votar. Es decir, tener por un lado una de las coaliciones que tiene el proyecto que ha sido aprobado, y del otro lado está este, que es distinto, que la gente lo considere. De hecho, me leyó la cabeza porque es una cosa que ya decidimos, que es conformar un grupo de trabajo que lo van a integrar Ernesto Murro, Jimena Pardo, José Luis Barmauten, Juan Castillo y Polgar que coordinaron, los tres diputados que estuvieron en la coordinación de diputados de la aprobación de la ley jubilatoria, Don Olivera, Tato Olmos, y ahora por un problema no me viene el tercer nombre, y lo van a integrar también los coordinadores de bancada del Frente Amplio, junto a la unidad temática que está trabajando el tema, en primer lugar para armar el formato de diálogo social, porque convocar el 2 de marzo para ver cómo se organiza, bueno, sería poco creíble. Tendríamos que llegar con dos cuestiones, que cuáles son los temas que el Frente Amplio quiere abordar, y en eso van a trabajar estos compañeros durante un tiempo importante, y al mismo tiempo cuál es el formato de diálogo social para que en un tiempo razonable se pueda llegar a un proyecto de protección social acordado. ¿Pero habría como una especie de anteproyecto del Frente Amplio para presentar a este diálogo? Bueno, lo más parecido a un anteproyecto sin que eso signifique que el diálogo sea simplemente una comunicación de un proyecto, si uno efectivamente convida a otro a discutir y bueno, no lo puede dejar cerrado, con las suficientes ventanas abiertas como para que todo aquel que tenga una opinión la pueda expresar y pueda ser escuchada por el gobierno y los partidos. Está bien, pero habría algo para presentar ahí que la gente tenga consideración. Sí, sin duda, de hecho ya están trabajando, ya se formó el grupo hace dos semanas. Lo que pasa acá, no siempre las noticias que uno cree prioritaria son prioritarias. ¿Cambiamos de tema? Sí. En la marcha del silencio usted fue consultado sobre qué pensaba a propósito del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo al Parlamento para crear en el Archivo General de la Nación una sección destinada a reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y las violaciones a los derechos humanos. Usted dijo que era un tema delicado porque los archivos tienen información personal de aquellas personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Luego habló también el Ministro de Defensa, Javier García, explicando que en el proyecto mismo está considerado que se mantenga en reserva los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos. ¿Esa explicación para ustedes es suficiente para levantar las salvedades que tenía respecto a este proyecto? Bueno, García no se tomó ni el tiempo de escuchar lo que había dicho. Basta que yo hable para que un grupo de senadores o ministros me contesten al minuto sin tomarse un segundo. Yo soy familiar de torturados. Y conmigo algunos de ellos nunca hablaron del tema. O sea que cuando hablamos de este tema hablamos de un tema de alta sensibilidad para las personas. Que algunos los manejan con mucha frivolidad y otros los manejan con mucha profundidad. Y me refiero a hombres también del Partido Nacional. Hubo varios del Partido Nacional que me llamaron para decirme, a ver, ¿de qué se trata tu duda? Y le explicité que había leído un documento bastante completo del historiador e intelectual uruguayo, Gerardo Caetano, sobre los cuidados que habían que tener referidos a los archivos vinculados al terrorismo de Estado, a partir de un trabajo que un grupo de historiadores había hecho sobre los archivos que se habían encontrado en Uruguay, que a ese momento eran 29. Y luego planteé mi duda sobre que a un hombre de la inteligencia militar como Castiglioni se le hubiera encontrado el archivo en la casa. Y dije, bueno, esto supone cuidar como mínimo a las víctimas. Del proyecto no podía hablar sencillamente porque no está presentado. No es que hay un proyecto presentado del que yo pueda opinar. Hay una idea lanzada a la prensa por Javier García en la que yo digo, cuidado no revictimizar a las personas que fueron sometidas a picana eléctrica, a submarino, a violaciones, a tenerlos colgados de los brazos, porque a veces de estos temas no queremos hablar, porque quieren la sensibilidad, mucho más de las que fuimos familiares y mucho más de las que fueron torturados en sí mismos. Pero de esto estamos hablando. Y que de repente están nombrados en los testimonios... El proyecto se conoce, ¿no? Hasta que yo hablé no se conocía. Ahora lo conoce. Ahora luego cuando dice el Frente Amplio tuvo oscurantismo, viste, todo lo que me pasa a mí es culpa del Frente Amplio. El Frente Amplio votó una ley de acceso a la información pública por lo que ustedes periodistas acceden a la información que quieren y si no se las dan, van y acceden a la justicia. Hasta ese momento en el Uruguay gobernaba el Partido Coloreal y el Partido Nacional. Oscurantismo total. Y también votó una ley del cuidado que hay que tener con los datos personales, los de ustedes y los que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Y esta es la parte que no podemos olvidar. Fueron víctimas de un terrorismo salvaje que desapareció a 196 uruguayos, pero que asesinó a otros, que torturó y mutiló a otros, que llevó al exilio a miles y miles de uruguayos. Entonces el problema nuestro es que no estén los archivos públicos, que los archivos estén públicos, pero que estén en manos de aquellos que son expertos en archivos. Por eso mismo, mi pregunta apuntaba a si estas aclaraciones que aparecieron a posterior y cuando se conocen más detalles del proceso le parecen que... Bueno, son bastante positivas, pero hay que tener en cuenta otras. Por ejemplo, que hay archivos que están incompletos, que hay archivos que se desagregaron, que hay otros archivos que se nombran, pero no están en ninguna parte. Hay que intentar reconstruir al máximo los archivos y que sean de acceso público, sin ningún problema. Siempre y cuando no coloquen en una circunstancia en la que no quiere ser colocado a alguien que fue víctima. No hay un problema de diferencia. Ahí es una... ¿Vio cuánto hay una diferencia inventada? ¿Necesito pelearme con Pereira? Y bueno, entonces está. Hoy hay una editorial diciendo todo lo que quiero yo hacer oscura la información. Yo estoy buscando verdad y justicia desde que tengo 17 años. Pero usted dice que esa no es la intención de García. No, yo creo que sí. Lo que no es la intención de García es entender bien mis palabras. Otros hombres del Partido Nacional esto lo comprendieron muy bien. Y no le puede haber pasado lo mismo a García cuando ve que usted está haciendo cuestionamientos sobre aspectos que estaban considerados. La entrevista fue en este canal. O sea, usted la puede volver a ver. Yo dije, pero vamos a consultar a los expertos. Mi preocupación es que no se reivictimicen a los que ya fueron víctimas del peor terrorismo que sufrió el Uruguay. Pero lo vamos a consultar con expertos. Y de hecho yo tenía dos informes de expertos vinculados al cuidado que hay que tener con el manejo de archivos vinculados al terrorismo de Estado. Entre otras cosas, porque la Comisión para la Paz que convocó Jorge Valle y que como sabe Leo Abra tuvo una discusión muy fuerte dentro del movimiento sindical, pero que la aprobamos. Y yo fui uno de los que la aprobé porque consideraba que la verdad, que el conocimiento de la verdad era una materia que valía la pena saber. O sea, peleé por la verdad. Luego nos dimos cuenta que los militares nos habían metido. El caso de Julio Castro fue demostración cabal de que los militares se dedicaron a ir a esa comisión a mentirle a quienes con buena fe lo habían convocado. Entre hecho, Jorge Valle y Ramel, espero no estarme equivocando de apellido, que era el secretario de la Presidencia. Sí, claro, Carlos Ramel. Entonces, digamos, esa buena fe fue vulnerada por la mala fe que los militares tuvieron, los militares vinculados a la violación de los derechos humanos, cuando fueron y le dijeron a la Comisión para la Paz cosas que no habían sucedido. De tal manera fue un paso positivo, digamos. Sin duda. No, no, me dice, usted está arrepentido de haberla... Yo en ese momento era una persona de mucha cercanía con Delía y Delía la integró. ¿Usted está arrepentido de haber... No, lo que digo es que es muy difícil reconstruir verdad con los militares porque sencillamente mienten, porque sencillamente tienen un pacto de silencio que tanto ha dañado la posibilidad de una paz más concreta en el Uruguay, ¿no? Igual, ahí hay un par de episodios, hoy veíamos la autocrítica de Mujica respecto al tema del agua. En este tema de la información del pasado reciente hay un par de episodios por lo menos difíciles de explicar en los gobiernos del Frente Amplio que son las divulgaciones de algunos tribunales de honor, ¿no? Digamos, el de Gilberto Vázquez que fue en 2006, se conoció como en 2020 recién y decía cosas que eran realmente muy duras. De haber errores, sí. ¿Cómo no? Y después el de Gavazo y Silveira. Ahora, desde el 85 a 2005, 20 años de gobiernos colorados y blancos, es que no accediste a ninguna información. A ninguna. No entraste a ningún cuartel a buscar restos desaparecidos. No diste ninguna instrucción para que efectivamente militares pudieran ser juzgados y apresados. 20 años. Lo malo de uno no... No, no, no. Pero tuvo que llegar el Frente Amplio para que se entraran los cuarteles, para que se encontraran algunos restos desaparecidos, entre ellos Hugo Hesner Chávez Sosa, Fernando Miranda, el maestro Julio Castro, Blanco. Tuvo que llegar el Frente Amplio para construir normativa que posibilitara hoy a la Fiscalía juzgar delitos muy graves de lesa humanidad, que no pueden ser juzgados como delitos de lesa humanidad, pero lo son. Y es la tortura, y es el homicidio, y es la salvajada de torturar o violar mujeres jóvenes en distintos lugares de dependencia del interior. Es decir, pudimos haber hecho más y todos los Frente Amplistas consideramos que podemos haber hecho más. ¿Podríamos haber aportado más a la información? Probablemente. Pero los pasos que se dieron entre 2005 y 2020 fueron tan gigantescos a los que se dieron entre 1985 y 2005 que como mínimo hicimos un avance, lo que no significa que no haya una fuerte autocrítica que se podría haber hecho más. Entre otros, lo que planteás vos, dar información más en tiempo adecuado. Solo una acotación porque muchas veces se omite, en el gobierno de Jorge Valle se restituyó la identidad de Macarena Gelman y de Simón Riquelo, que también fue un paso que no se había logrado dar en los gobiernos anteriores de la democracia democrática. Sí, sí. Yo no digo que no se haya trabajado. Particularmente me consta que Ramela y Valle tenían una preocupación por dar alguna señal. Me consta, no porque lo haya hablado con ellos, porque Delía me lo transmitía. No obstante, se imaginarán que hubo un abismo entre cero militar y ahora estar discutiendo un proyecto para ver si pueden vivir cómodos en sus casas o no aquellos que violaron los derechos humanos y el sistema político entero no está a favor de esto. Incluso se hacen voces disonantes dentro del gobierno porque está bravo para los wilsonistas votar una ley que diga que a los 65 años podés trabajar pero a los 65 años o a los 70 años te tenés que ir para tu casa porque hay una normativa que te dice que podés terminar la prisión de delitos graves o muy graves dentro de tu hogar. Está bravo igual que para los hombres y mujeres vallistas. Al Frente Amplio no le conforman los argumentos que manejó en su momento la senadora del Partido Nacional Carmen hacia Inde que no necesariamente todos los presos de Domingo Arena vayan a poder acceder a ese beneficio en caso de que se apruebe el proyecto tal cual está redactado. A nosotros no pero no solo a nosotros por lo que vimos. Hoy Peña dijo que no lo votaría. Hoy Ciudadanos maneja que no lo votaría. Pero además hicieron un proyecto a medida. Como el proyecto a medida les quedaba muy duro construyeron otro que es un poquito menos a medida pero no deja de haber un objetivo liberar los presos de Domingo Arena. El argumento de la CIAIN es que los ven paseando el perrito yo que sé yo tengo mil anécdotas de esas si es cierto o no yo no me da el tiempo para investigar pero vos sos periodista de investigación capaz que podemos llegar a esa conclusión. Ha habido denuncias en general se enmarca todo dentro de que para toda la gente que hace prisión domiciliaria no hay controles suficientes en Uruguay. Exacto. Entonces bueno por la vía de los hechos me puse a analizar preparando esta entrevista la postura que tiene ahora el Frente Amplio como oposición frente a la negativa a distintas reformas que impulsa el gobierno como la educación la jubilatoria y otras leyes que también ha impulsado el oficialismo y me fue imposible no compartir ahora con usted no me es imposible no compartir ahora con usted esta comparación. El Frente Amplio desde que fue oposición allá desde finales del 80 estuvo en contra de la ley forestal estuvo en contra de la ley de puertos del año 93 más o menos también en contra de la reforma educativa que impulsó Germán Rama en contra de la reforma previsional que creó a las AFAPS en contra de la ley del marco regulatorio energético de la UTE también del año 97 más o menos y también en contra del acuerdo que impulsaba la promoción de inversiones con Finlandia. No solo estuvo en contra y militó en contra sino que en muchos casos en algunas de estas normativas impulsó referéndum como para derogar la ley del marco regulatorio de la UTE y también juntó firmas a nivel orgánico desde el Frente Amplio para derogar a las AFAPS y lo llamativo de todo esto es que cuando deja de ser oposición y pasa a ser gobierno con mayoría parlamentaria y durante 15 años mantuvo todas estas reformas y leyes que tenía en contra incluso también destacó logros que consiguió la administración Frente Amplista basándose en estas leyes como por ejemplo la mayor inversión en la historia del país que fue UPM se consiguió gracias a la ley forestal y también al acuerdo de inversiones con Finlandia. El extraordinario desarrollo que tuvo la actividad portaria en nuestro país también fue posible gracias a la ley de puertos que el Frente Amplio no quiso. La energía la generación de energía de energía eléctrica a partir de la energía eólica fue posible por la ley que el Frente Amplio quiso derogar la ley del marco regulatorio de la UTE bueno y hasta la reforma de Germán Rama fue reconocida por figuras del Frente Amplio como positiva cuando 15 o 20 años antes de considerarla buena la criticaron. Entonces con todos estos antecedentes de que el Frente Amplio identificó y militó en contra de leyes y reformas cuando pudo cambiarlas no las cambió y gobernó con ellas entonces al final demostrando que en realidad eran buenas. ¿Se le puede tener confianza hoy esta vez cuando esta administración de turno propone reformas y propone leyes y el Frente Amplio vuelve a decir que son malas? Bueno la confianza ¿Se le puede creer? Es personal se le puede creer al Frente Amplio que le dijo que le iba a aumentar el salario a la gente y se le aumentó en 60% pero a las trabajadoras domésticas se le triplicó a las maestras se le duplicó a los trabajadores rurales de peor categoría se le cuatriplicó se le puede creer que iba a ser una reforma de seguridad social mirando el déficit social porque le dio a cada mujer un año por cada hijo nacido vivo porque bajó la exigencia de 35 a 30 años porque armó una ley de asignaciones familiares que privilegió a los hogares de niños con mayores dificultades porque construyó una ley de seguro de paro que los ampara a ustedes y que tienen mejores prestaciones en los primeros meses de seguro de paro que los siguientes se le puede creer porque efectivamente hizo un sistema nacional integrado de salud se le puede creer porque hizo una reforma tributaria se le puede creer bueno, usted me pregunta si se le puede creer ahora yo le voy a contestar usted me hizo una reflexión larga y yo voy a empezar porque la gente le cree no se le puede creer si las encuestas lo dan todas las encuestas le dan al Frente Amplio ser el partido mayor del Uruguay después puede sacarle ventaja a toda la coalición juntan algunas no pero es el partido más grande del Uruguay es porque hay una parte muy importante del Uruguay más de 40% que le cree al Frente Amplio luego hay leyes que nosotros tuvimos una posición contraria y que fuimos revisando nuestra posición y esto es lo que hace cualquier partido sensato en el mundo yo le quiero decir que yo particularmente aprobaba varios aspectos de la reforma rama lo defendí así en mi sindicato que era la Federación de Magisterio particularmente las escuelas de tiempo completo y la necesidad de ir a la obligatoriedad de la educación inicial en 4 y 5 años pero la oposición fue no discutir bueno yo se los puedo mandar no no eso no lo discuto pero y recuerdo otra gente del Frente Amplio incluso que participó en la redacción yo creo y se lo dije en su momento a Rama pero esto nomás la oposición global sindical y del Frente Amplio en general fue una virulencia terrible terrible yo lo recuerdo no solo en esa varias otras que después mantuvieron se rodeaban las escuelas bueno la virulencia es un estado es legítima lo que pasa es que la pregunta la virulencia es que un senador diga que le va a declarar una guerra al sindicato bueno si me encuentran una frase de esas traigala traigamela pero estos antecedentes pero dígame me está entrevistando si no me voy llamo a Mujica Mujica bien encantado a usted Pereira estos antecedentes cabino de hecho estos antecedentes de leyes importantes de reformas importantes que fueron medulares para lo que es la legislación actual de nuestro país que el Frente criticó y que después pudiéndolas cambiarlas no modificó ni una sola de ellas no sugieren que el Frente Amplio de alguna manera ha demostrado cierta incoherencia en lo que declara cuando es oposición y en lo que activa y ejecuta cuando es oficialismo no para nada el Frente Amplio colocó una serie de propuestas en su programa que tienen que ver con lo que iba a hacer cuando llegaba el gobierno y usted puede hacer TIC en la mayoría transformación de la matriz energética hoy usted tiene energía alternativa pero eso fue posible por la ley del marco regulatorio de la UTE yo la escucho pero usted no me deja contestar después pero la quisieron derogar esa ley yo estaba ahí la quiso derogar el sindicato de UTE y el Frente Amplio la quiso derogar y después si saca la bandera yo estaba ahí o sea yo le puedo contar la historia pero no me quiero detener en esa historia digo el Frente Amplio hizo la mayor transformación energética del país hoy estaríamos sin energía eléctrica si el Frente Amplio no hubiera instalado la central de ciclo combinado si no hubiera energía eólica esto es lo que la gente le reconoce al Frente Amplio el Frente Amplio invirtió 1500 millones de dólares en escuelas nuevas liceos nuevos universidades nuevas hoy la canción de Pablo Estramín si querés estudiar tenés que venir a la capital ya no se puede cantar pero dejame terminar claro que también hizo eso el Frente Amplio algunas partes de la canción se pueden cantar algunas otras no esta parte de la educación hoy te recibís en Rivera en Salto en Paisandú en Rocha en Maldonado en Río Negro ahora el Frente el Frente logró esos avances que creo que no se discuten no lo discuten no 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 lo discutirán yo digo que el Frente Amplio consiguió estas conquistas pero apoyada en estas leyes y reformas que militó para quitarlas de nuestra legislación y después se apoyan ellas demostrando que en realidad son buenas pero usted cree que en los partidos democráticos que cuando luchan para quitar algo y se mantienen defienden lo que se mantuvo no pero por lo menos o en una fuerza política que dice izquierdo igual lado también es legítima la comparación al pensar hoy si este patrón de comportamiento no se aplicaría a las reformas que el actual gobierno quiere impulsar y el Frente Amplio dice no son malos yo no sé cuáles son las grandes reformas que este gobierno la reforma bueno ¿sabes lo que veo del gobierno? llegar tarde a todo porque es verdad lo que dice Mujica pudimos haber hecho antes una obra esto es verdad y tiene que ser parte del análisis del Frente Amplio también es verdad que estamos en el cuarto año del gobierno de la calle y no se abrió la licitación para una obra o sea llegó tarde también es verdad que ustedes estuvieron sentados acá ustedes tienen la desgracia de que yo los miro a veces me amargo de mirarlos pero los miro se ve que no siempre se amarga porque no se queda a veces viste que lo mire ustedes tuvieron al subsecretario de ambiente acá diciendo que tuvieron en sus manos un proyecto de 20 millones de dólares para pasar agua del río San José al río Santa Lucía y que hoy no tendríamos este problema de abastecimiento de agua potable y por una cuestión fiscal priorizaron no hacerlo llegaron tarde le dicen a la gente no yo soy yo no tengo ningún yo no los considero ustedes perfilados para ningún lado y si lo están lo disimulan bien o sea que a los efectos es lo mismo luego de decir eso Machado le dijo a la sociedad uruguaya que quedaban 18 días de agua potable Montero Montero y luego tuvimos a alguien que es vicepresidente de OCE que nos mandó a no tomar Coca-Cola y a comprar agua cuando hay decenas de miles de hogares que no ven una Coca-Cola ni en televisión esto es frivolidad y después nos comparan un chorizo con cuántos vasos de agua son para un hipertenso ni el chorizo ni los vasos de agua yo creo que entonces digamos ahí llegaron tarde llegaron tarde la crisis del agua me parece que tiene dos dimensiones lo que pasa es que usted quiere analizar a la oposición y bien yo lo entiendo bueno porque estamos hablando con el Frente Amplio no me voy a poner a hablar lo que hoy está gobernando no es el Frente Amplio todas las críticas que se le tuvieron pero ahí estamos entrevistando el presidente ¿y por qué creen que el Frente Amplio perdió? creo que la porque acertó en todo si hubiera acertado en todo teníamos un periodo de 30 años del gobierno pero también cuando un gobierno se ratifica tres veces es porque tuvo muchos aciertos es más tres veces un mismo partido desde el partido colorado de Valle del segundo Valle no hay no había y no hay le he dicho el partido colorado estuvo dos periodos entonces hay una confianza grande en lo que el Frente Amplio hizo pero también en el último periodo recibimos críticas una que estábamos alejados de la sociedad otro que no atendimos suficientemente los temas de seguridad pero en ningún caso la cuestión por la que dicen que perdimos el Frente Amplio es por si apoyamos o no el marco regulatorio es por si votamos o no la ley de puertos es por si votamos o no la ley forestal yo lo que creo que le quiere preguntar a Analia a ver si yo le entiendo es no ella le recuerda una cantidad de cosas que el Frente Amplio crítico que luego no derogó y que luego estando vigentes no le impidieron hacer todas las cosas buenas las usó para gobernar demostrando que eran buenas entonces creo que le está preguntando ¿no exageran las críticas hoy en función de como quizás exageraron las críticas en aquellos momentos? yo creo que no pero si los menores de 40 están de acuerdo en trabajar 5 años más para cobrar una jubilación menor la sociedad ya lo expresa digamos no hay ninguna encuesta de opinión Leo que no diga que la reforma de la seguridad social es impopular ninguna ni una sola un análisis que ha hecho el publicista Pancho Bernaza que ha trabajado con políticos por ejemplo estuvo en la campaña de Mujica pero estaba en otras más recientemente antes con Valle también él dice algo así en una entrevista que le hicieron en el país la cito de memoria con lo cual le puedo errar pero el espíritu más o menos es este hoy en día tenemos un país en el cual no hay enormes diferencias entre los dos bloques tenemos dos bloques que tienen sus diferencias pero no son enormes la prueba la da la continuidad que ha habido con los cambios de gobierno del Frente Amplio del Partido Nacional antes también se había planteado un cataclismo cuando se hubiera el Frente Amplio cosa que tampoco hubo cambios tan radicales y entonces dice no son tan diferentes pero para que el electorado se enganche en lo discursivo se hace una cosa de bueno blanco-negro cada vez más radical que esconde que en definitiva no son tan diferentes yo creo que somos muy diferentes no está de acuerdo con Barnaza no leí la nota las leo todas porque me parece una figura trascendente reflexiva profunda que no aparece tanto en la prensa con lo cual cuando aparece hay que aprovecharla y también sirve para meditar para reflexionar e incluso para cambiar yo no creo en los seres humanos que un día se levantan y digan este vaso es azul y nunca más lo miren incluso hay cosas que yo cuestionaba que hoy no las cuestionaría por ejemplo la construcción de la Torre Antel yo sé que usted es muy contrario a esto pero un día si me invitan a otro programa le voy a fundamentar por qué es importante igual que voy a fundamentar por qué es importante tener un estadio centenario o un teatro solís o una sala cita rosa o el Antel Arena y por qué como prioridad para cualquier gobierno progresista la cultura debe estar en los primeros lugares de la agenda y la cultura es el acceso al teatro el acceso al cine el acceso a la música y nadie viene a tocar música en lugares donde no se escucha bien ¿no está de acuerdo entonces con Mujica que dijo que le erraron en el orden de prioridades a la hora de construir el Antel Arena ya dije es posible haber pensado que esa obra se podría haber hecho antes también es cierto que se dejó el pliego de condiciones el préstamo otorgado por el CAF los terrenos expropiados para hacer la represa de Cazupá hay una nota en el diario La Mañana que hoy no la traje para no aburrirlos pero la mostré ayer en un programa de sus colegas sobre un dicho del presidente de OSEA actual que dice empezamos a construir Cazupá en julio de 2020 y estamos llegando a julio de 2023 y Cazupá no se empezó no habrá que preguntarle al gobierno por qué cambiaron de idea o al presidente de OSEA por qué cambiaron de idea pero usted acaba de decir que es más prioritario la Tela Arena que el agua usted me está interpretando yo acepto las interpretaciones son libres las interpretaciones digo que en un gobierno del Frente Amplio la cultura es prioridad el agua es prioridad y a veces se toman decisiones que con el diario el lunes pudieron ser distintas pero si usted me dice el Uruguay merece tener un Antel Arena merece tener un Antel Arena merece tener una arena y todos los que están acá seguramente fuimos a la Antel Arena y disfrutamos de un espectáculo musical o de un partido de básquetbol de altísima calidad los jugadores de básquetbol llegan a la cancha y dicen en las transmisiones yo que soy un apasionado del básquetbol que es la mejor cancha del Uruguay para jugar básquetbol que es imposible jugar mal ahí bueno pero ya estaba planteada la crisis estamos tomando agua salada acá está tomando agua sirte o si no es broma todo esto antes de disfrutar un partido de básquetbol preferimos tener agua potable pero eso dígaselo al presidente actual de OCE que no tomó ninguna medida eso lo hago pensando cuando Daniel Astori insistían que los recursos del Estado cerca de 80 millones de dólares deberían haberse dirigido a OCE y no a la Antel Arena y Carolina Cose no compartía esa posición pero no es un problema de Carolina Cose y de Astori había un gabinete y laudó y el presidente acaba de reconocer que se equivocó claro pero estamos hablando hoy con el diario del lunes en ese momento se creyó que lo prioritario es lo cultural y dentro de las prioridades del Frente Amplio está lo cultural dentro de los seis compromisos de campaña que hicimos en el acto del 26 de marzo colocamos la prioridad en lo cultural porque no hay ningún país que construya felicidad pública si la cultura no se impregna en nosotros por algo ustedes vienen todas las mañanas y eligen música y por algo van a los recitales y por algo se llena el Estadio Centenario cuando viene Sabina y por algo se construyó el Estadio Centenario cuando se construyó el Estadio Centenario no habría otras prioridades claro que las habría no había discusión si era el Centenario u otras obras claro que las había pero luego son obras que quedan en el legado de una nación ya que habló de la Torre Antel en definitiva en estos últimos no sé si son 30 años hemos dos veces apostado fuerte por Antel pero por obras no de infraestructura de Antel sino de patrimoniales de Antel pero que no hacen a sus servicios de alguna manera que son la Torre y el Antel Arena y no hemos hecho ninguna de las grandes de OCE yo lo veo como un error personalmente pero mi opinión le importa a la gente mucho menos que la suya eso no hay ninguna duda la opinión suya la respeto la conozco lo que digo es Antel no invirtió para que Uruguay fuera el país con mayor banda ancha de América Latina igual los Antel de todo el mundo se pagan con financiamiento privado también no solo con recursos del Estado pero son opciones tocar a gobernar usted usted lo haría con financiamiento privado como va a ser ahora el gobierno uruguayo financiando la obra de Neptuno como hizo ahora con el gobierno con el plan Neptuno que una obra de 250 millones de dólares le va a terminar pagando 810 millones de dólares pero está en contra del financiamiento con PPP porque el Frente Amplio lo utilizó para pagar el Pizarro Carril digo que hay que negociar mejor cuáles son las obras que toma el Estado y cuáles son las obras que delega porque si usted una obra de menos de 250 millones le cuesta 810 millones de dólares hipoteca el futuro de las inversiones de OCE si usted dejó perder mil vacantes en el gobierno actual de trabajadores de OCE entre otras las que recuperan las roturas por pérdidas de agua la incapacidad la tiene usted en el gobierno actual y como le dije siempre llegan tarde este directorio de Antel permitían después del primer año tomar una vacante de cada tres que se generaban no tomó ninguna de Antel o de OCE de OCE perdón no tomó ninguna ninguna y después tienen sorpresa de que tienen mayores niveles de pérdida de los que tenían y bueno si no tomaron personal en áreas claves para el desarrollo de una empresa les va a pasar esto como no estaban preparados para casi ningún lugar si usted empieza a mirar los ministerios que iban a construir un cambio sustancial en el Uruguay ese gobierno que estaba preparado íbamos a cambiar las embajadas del Uruguay de embajadas de cóctel por embajadas de inserción internacional no duró un año el canciller tal vez un año el ministro de desarrollo social iba a hacer una transformación tal que el ministerio lo iba a instalar en Casavalle como señal política bueno no está ni el ministerio en Casavalle ni hay políticas sociales que hayan abatido la pobreza por el contrario aumentó la pobreza ni está el ministro Bartol y si sigue así hay una cantidad de fracasos en la gestión que son llegar tarde a los problemas de la gente y cuando se llega tarde que hay como consecuencia rebajas salariales rebajas las jubilaciones problemas de empleo en la frontera sin tomar casi ninguna medida estos son los problemas graves del Uruguay yo entiendo que todos se tienten a querer discutir sobre una posición que tomó el Frente Amplio hace 30 años yo no dirigía el Frente Amplio sobre el puerto y algunas de esas leyes nosotros hemos hecho la autocrítica que las deberíamos haber votado y algunas que las deberíamos haber modificado y las modificamos la ley de inversiones como tal la modificamos y creo yo que la modernizamos y te voy a decir luego las leyes que no nos votaron los partidos que hoy están en el gobierno no nos votaron la reforma de la caja militar es verdad que faltó un diputado del Frente Amplio Darío Pérez pero faltaron todos los de la oposición y no se hacen cargo ¿cuáles leyes son las que votó el Partido Nacional y el Partido Colorado de los gobiernos del Frente Amplio? prácticamente salvo las leyes de sentido común pocas y si no nos sometieron a referéndum otras leyes es porque no les dio la capacidad para hacerlo pero intentaron hacerlo con la ley de inclusión de los trabajadores trans y otras leyes Fernando Pereira muchísimas gracias por esto un placer y nos vemos en la próxima un mensaje final digamos todos estos debates son legítimos lo que pasa que cuando te toca gobernar la responsabilidad la tiene al que le toca sin duda y un partido de la oposición tiene que tener tiene la obligación tiene el derecho pero tiene la obligación de decir los puntos de vista en los que están desacuerdos y a veces el partido de la oposición acierta y a veces no creer que uno es dueño de todas las verdades del planeta te conforma en un necio nosotros tuvimos miles de aciertos algunos los pude decir en estos minutos y tuvimos errores sin los cuales no hubiéramos perdido pero hicimos algo muy interesante nos entrevistamos con 1500 organizaciones de todo el país para preguntar por qué había perdido el Frente Amplio y esto yo no recuerdo en la historia del Uruguay post dictadura que algún partido lo haya hecho luego de fracasos estripitosos acá tuvimos un gobierno que dejó al Uruguay con 40% de pobreza y 58% de pobreza infantil usted lo vio hacer un proceso de autocrítica ese país tenía al Banco de República quebrado al Banco Hipotecario sin prestar entonces a veces hay que tener un poco de humildad también cuando le toca volver al gobierno y reconocer que ya gobernaron el Uruguay y que muchas veces lo hicieron de muy mala manera hasta la próxima hasta la próxima hacemos un corte no se vayan no se vayan y que no se vayan y que no se vayan